¿Qué es el tema de las vacunas? En el mundo más o menos existe una capacidad de producción del orden de las 14 mil millones de vacunas, suficiente como para poder terminar la pandemia a nivel mundial. Se han distribuido en la actualidad alrededor de unas 6 mil millones de vacunas, pero gran parte de las vacunas que se han distribuido se han concentrado en solamente 10 países y son países de ingresos elevados, como es el caso, por ejemplo, de Europa o de los Estados Unidos. Esto hace que haya una marginación muy importante en esos países. Prácticamente los países del primer mundo hoy tienen el doble de las vacunas que necesitan para inmunizar a su población. Y sin embargo, los países de ingresos medios, como es el caso del Paraguay, están con una cobertura de solamente alrededor de un 12 por ciento del total de la población que tiene. Una población que anda más o menos por alrededor de los 2.900 millones de personas. Creemos que en los próximos meses posiblemente esta situación se va a revertir. Vamos a empezar a recibir mayor cantidad de vacunas porque el primer mundo está inmunizando bastante más rápido que lo que está inmunizando los países de ingresos medios, como el caso de Paraguay. Y en esta situación la pregunta será otra y creo que el desafío será otra. El desafío será cómo hacemos para generar la logística suficiente para poder vacunar a nuestra población.